hola amigos como están soy alex espero que estén teniendo un día agradable gracias por toda su sintonía gracias por su suscripción gracias por sus comentarios por sus preguntas por sus likes les agradezco mucho un saludo especial para toda esa gente trabajadora que me sintoniza en esta ocasión estamos con un 2008 jeep liberty 3.7 y así se mira este carro se lo voy a enseñar entonces lo que vamos a hacer ahorita es cambiarle el filtro del aire que va en el compartimento del motor porque le vamos a cambiar el filtro del aire porque anda gastando mucho gas en primer lugar y porque le vamos a hacer una afinación una afinación buena le vamos a hacer bastantes cosas a este carro pero si ese es uno de las principales cosas que le vamos a hacer le vamos a cambiar el filtro del aire no más para qué para que ustedes miren en esta ocasión lo que le vamos a hacer va a ser a levantarle este retenedor levantarle este otro retenedor trae 2 vienen para el lado de enfrente ahora por el lado de atrás lo que hacemos es que trae cuatro uñas no sé cómo le llaman ustedes una 2 a 3 y 4 ok esas cuatro uñas de la tapa de arriba estas cuatro uñas de la tapa de arriba lo que pasa es que ahí uno las mete primero antes de poner estos retenedores ok eso primero desliza esta tapadera para adentro y luego la sierra y le cierra estos retenedores así es como agarrado el filtro del aire ok aparte trae esta manguera que uno tiene que desconectarle siempre que uno va a quitar la tapadera de arriba lo que siempre que va a cambiar el el filtro del aire ok sólo quitamos esta manguera de aquí que es como una iba una manguera de iba de los gases los gases malos regresan por esta manguera para acá ok para los como que los expulsa para afuera ok entonces hay muchas maneras puede manera puede hacerlo de la manera correcta para quitar el la tapadera de arriba la tapadera de arriba y y sacarlo rapidito hay una manera rápida y hay una manera correcta ok de la manera rápida es quitarle los detenedores abrirlos ok ni siquiera desconectar la manguera de atrás levantar esta tapadera sacarlo y ya estuvo ok uno quita eso no quita ya quita la tapadera de arriba y ya estuvo ahora la otra manera es de hacerlo correctamente ok y la manera correcta que yo pienso es de desconectar de esto o sea desconectárselo con un con un desarmador plano ok desconectar esta manguera levantarle los retenedores y ya quitar esta tapadera y de esa es la manera que lo vamos a hacer es fácil lo único que se requiere a unos pocos segundos más ok ahí está ok ahora desconectamos eso desconectamos la manguera de atrás desconectamos los retenedores conectamos este otro retenedor y quitamos esta completamente y la ponemos aquí arriba sacamos el filtro del aire que está bien sucio y bien viejo ok nunca se les olvide a limpiar la tapadera de abajo en este caso ya la limpiamos siempre hay que limpiar esa tapadera de abajo porque siempre hay depósitos de tierra de la tierra que agarra la caja de donde ve el filtro ok eso entonces los comparamos y se mira bien mismo vamos a ver se mira del mismo tamaño entonces lo que vamos a hacer aquí es estoy usando la mano así que con una mano tengo la cámara y con la otra tengo estoy haciendo lo que estoy haciendo ahí quedó verdad por favor asegúrense asegúrense bien que el nuevo filtro queda bien asentado para que no vayan a ver liqueos de aire ok así que ya está vamos a mire un poco de aceite así como pueden ver ahí eso no me gusta nada eso quiere decir que los empaques de los de los pistones o de las válvulas andan se andan se andan acabando o sea se andan se están haciendo muy delgados ok entonces ahorita voy a montar mi cámara para enseñarles verdaderamente como es que se pone esto ok ponemos esto acá metemos las cuatro uñas que les dije y ponemos los retenedores ok ponemos el otro retenedor si metemos la manguera esta que va aquí bien puesta ahora apretamos apretamos este tornillo con un desarmador plano lo apretamos bien para que no vayan a ver liqueos y limpiamos esta manguera como la secamos de aceite y la conectamos y ahí quedó si quedó exactamente como tiene que ser ok recuérdense que todos todas las personas hacen las cosas diferentes trabajan diferente solo porque ustedes saben hacerlo de una manera eso no quiere decir que otras personas lo hacen de la manera equivocada ok lo mejor de todo esto es tener la mente abierta para esto ok todos los mecánicos todos los albañiles todos los todo tipo de profesión cada persona lo hace diferente ok bueno gracias amigos por por su sintonía gracias por su compañía y espero que les haya gustado este video por favor no se les olvide suscribirse a mi canal dejar un comentario dejar un like recuerden que mis videos no es para hacerme famoso sino que para ayudar tratar de ayudar a otras personas están trabajando en los mismos carros que yo ok espero que tengan un excelente día y que dios los bendiga